Muy bien, ya está muy grande, adelante. Vamos a hacer el presupuesto de egresos. Muy bien. En las compras totales vamos a poner las... La columna de allá. Acá está. 120. Para septiembre, y lo vamos a manejar en miles, por lo tanto solo con 120. 120. 150. 150. 140. 140. 100. 80. 110. 100. 100 y 90. Muy bien. 90. Para las compras en efectivo vamos a poner el total de ingresos. No. No. Vamos a poner los datos. Vamos a poner los datos. La empresa paga en efectivo el 10% de sus compras. 10% de sus compras. En compras en efectivo vamos a poner los datos. La empresa paga en efectivo y esto ya te compras. Muy bien. Entonces, si aquí compras en 120 de septiembre en efectivo va a pagar los datos. 12. 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 11. 11. 10. 9. Muy bien. Dice Bencimus. La mitad es el 50% de mes. Siguiente. Es decir, el 50%. De 120. 60 75 70 50 40 50 50 50 50 40 2 meses después ¿Qué tendrías? ¿Qué tendrías que multiplicar, estimado? Multiplicar Sacar los 40% los 120 48 48 60 56 40 32 44 44 45 44 45 46 46 47 48 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 52 51 52 52 52 52 51 53 50 54 54 51 50 52 53 54 54 54 56 55 55 56 56 55 56 56 56 En enero y abril, vamos a poner 10 mil pesos de intereses en el mes de enero y abril. En enero y abril, en abril se vence un pago de 30 mil, el principal, ahí en el pago principal vamos a poner 30 mil. En el de principal, abajo, ahí en esa línea, acá en el mes de abril, ahí vamos a poner 30 mil. O sea, 30 nada más. Muy bien, muy bien. La empresa espera pagar dividendos en efectivos de 20 mil en enero y abril. Ahí abajo, en enero y abril. Abajo, niña. Abajo, al 20. Este. No, ese es por la... Muy bien. En abril se deben pagar 80 mil de impuesto. 80 mil de impuesto en abril. Muy bien. Y dice que la empresa también desea hacer una compra en efectivo de 25 mil pesos. Fíjate, este, vamos a colocar esos 25 mil en... Como es una compra en efectivo también, de 25, en diciembre, vas a sumarle los 25, pero aquí mira, en compras en efectivo. O sea, 35 mil. Muy bien. No, arrívate, arrívate. No, está bien, está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, porque es una compra en efectivo. Entonces, no hay impagos y... Mira, la verdad, no puse otro renglón acá, no puse otro renglón acá. Es que las cuentas las puedes colocar dependiendo de la relación del problema, si es que no te dan un formato definido al principio. Entonces, ahí está bien, ahí está bien. 35, muy bien. Y ahora... Las vamos a sumar todo... Muy bien. A partir de compras totales. No, vas a sumar los campos de compras en efectivo para abajo. No, maestro, usted me preocupa. No, sí, es todo. Es todo, en egresos es todo. Sí, en egresos. En ingresos es a partir de... No. A ver, vamos a... En egresos se van a sumar estos campos. Mira, este... Sí. Este, 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 este... Ahora sí, adelante, adelante. La suma de septiembre, ¿cuánto sería? 12 más 20, 32. 32, muy bien. ¿Cuánto sería? No, 52, ¿no? Ah, no. 12 más 20, 72. Es que estaba... 15 más. Octubre. ¿Cuánto sería? Ya púyeme, por favor. ¿137? Sí. 207, 219, 328, 328, 139, 153 y 303. Muy bien, estimada, muy bien. Ahí quedó. ¿Por qué? ¿Estrés? Todavía tiene la parte. Gracias.